Cuando hablamos de comunidad, tiene que haber un elemento. Te preparas como persona, pero también te tienes que preparar como colectivo para poder afrontar, mitigar y prevenir el evento que viene. Y sobre todo, lo más importante es recuperarte. El Plan de Resiliencia Comunitaria no es otra cosa que este documento que pretende realizar con la comunidad, en donde contemplemos todas las necesidades. Prevenir, mitigar y que ellos sepan accionar en futuras ocasiones de desastre o situaciones inesperadas. ¡Gracias!